dame la maría no voy a dejar que tú te la tomes maría maría dame la voz y maría 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 no hagas eso ven muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pepe family y ellos son mi familia bienvenidos chicos que tal estáis justamente en el capítulo de ayer maría le dio la sirena como un botecito y se acabó la batería justamente cuando la sirena dijo tómatelo tómate los chicos y estamos pensando entre los cuatro que justamente podría ser alguna pócima e incluso para que algunos se convirtiera en sirena maría lleva todo el día diciendo que se lo quiere tomar pero creo que no lo vamos a dejar chicos no te lo vas a tomar maría no vas a tomarte lo es muy peligroso así que chicos vamos a bajar al acantilado y a ver qué tal tal así que chicos vamos a bajar al acantilado y a ver la que nos espera estáis preparados pues venga vamos adelante chicos ya hemos llegado estamos aquí me regañaría si me tomara la próxima no debería de hacerlo maría sé que fue un regalo para ti pero quién sabe que te podría pasar y si te pasase algo no me lo perdonaría nunca guau eso soñaste se había vuelto a apagar la cámara y sola estás aquí con nosotros y fue justamente cuando sonó el canto maría quiero que intentes poner la radio como te he dicho antes alguna alguna cadena que no se escuche nada vamos a intentar conectar con la sirena chicos en una frecuencia vacía y vamos a preguntarle para que es la próxima maría no me lo quieres dejar porque ni siquiera quieres dejármelo dejámoslo has pensado realmente cómo fue todo fue muy rápido ese día incluso hacía muy mal día chicos y casi que no que no le pregunté nada pero quiero que me explique un poco más escuchaste el primero el canto antes de verla a ella y el luna chicos es luna hace mucho que no escucho a nada ni anisa creo que maría ha encontrado quiero que la gasto maría darle un poco más de voz creo que vas a tener que poner manos libres lo tienes puesto sí no se escucha no vamos a dejar esto aquí puesto y voy a hacer una pregunta a la sirena pero mejor quiero que se la digas tú maría quiero que le preguntes si ese frasco tiene algún poder para convertirnos en sirenas si es así chicos yo me lo voy a tomar y si me convierto en un sireno o en una sirena creo que será lo justo no voy a dejar que tú te la tomes maría toma cógelo y pregúntale a la sirena para qué te dio esa pócima porque me diste esa próxima no salas elementales del agua estáis aquí conmigo se ha apagado la radio podrías contestar en ese teléfono luna he escuchado algo no sabemos si meter la cámara en el agua porque después justamente se escucha muy mal en el vídeo lo vamos a dejar para el final chicos pero ya casi que me he preparado para meterme en el agua y tener unas buenas imágenes creo maría que yo voy a ser el que me tome la poción y no tú lo estoy pensando yo creo que es mejor idea yo creo que me la voy a tomar yo yo creo que sí no, María, Arantxa, ¿vosotras qué opináis? ¿es que me la voy a tomar? ¿sí? creo que llegó el momento chicos voy a tomarme la pócima no sé si me pasará algo desde aquí os quiero dar un saludo a todos dámela, María no puedo eso me he soñado venga, dámela, María dámela, María no voy a dejar que tú te la tomes, María María ¿a dónde vas? oye, ven aquí María dame la pócima, María 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 María, ven aquí María, no hagas eso, ven María, ven aquí yo voy detrás de ella tomás chicos, me voy a vestir, agarrad descaradme María María, no María, no María 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 chicos, no encontramos a María creo que es la primera vez, ¿no? que ha hecho eso sí ella no, ella nunca nunca chicos, nunca ha hecho eso María nunca se fue ella se lo ha soñado, ¿no? me dijo papá, lo siento mucho pero lo he soñado sé que no está muy lejos y sé que quiere decirnos de que le hagamos caso chicos creo que es eso ¿por qué no querrá que yo me tome la poción? María María espero que no esté en la cueva sé que ella no ha podido salir de este terreno sería imposible pero me llamó mucho la atención la manera en que me dijo papá, perdóname pero lo he soñado ¿qué soñó chicos? no lo sé vamos a seguir buscándola María 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 vamos a entrar vamos a entrar por aquí chicas adelante tened mucho cuidado María mi maleta se me quedó enganchada hemos dado casi la vuelta al castillo pero hemos escuchado un sonido chicos y venía justamente desde arriba se escuchó como un bloque de caer papá mira María María ven María ven María ven ven María no te escucho María tengo que ayudar a las sirenas María ven lo haremos juntos como siempre me ves en el acantilado me ves en el acantilado ¿se puede? vamos corre fue para el otro lado nos dijo que nos esperaba justamente en el acantilado sabía de que María no se iría pero hay que intentar quitarle la pócima chicos no quiero de que se la tome no se la puede tomar no la veo aún ¿dónde estarás? ¿dónde estás María? María María espero que no estés en la cueva se sabe todo el camino llevan mucho tiempo bajando al acantilado y sabes cada parte de este sitio como yo incluso donde se conectan las sirenas espero que Luna esté haciendo las cosas bien María ¿cómo está todo esto? ¿cómo está todo esto chicos? chicas quiero que tengáis mucho cuidado suena un sonido desde la cueva ¿estás ahí María? ¿hola? creo que fue al final del acantilado chicas tened mucho cuidado por ahí dame la mano dame la mano mirad como está cayendo todo el castillo estuvo muy peligroso pero ahora lo importante es María ¿quién sabe si se tomó la pócima? iba muy decidida María ¿y si se convirtió en sirena? no dijo en su sueño que ella podría convertirse en humano con otra pócima ¿por qué sabe tanto? y conecta con estos seres elementales es impresionante quedados aquí voy hacia la cueva voy a mirar si está por aquí chicos o dejó alguna pista hola ¿María? ¿María? ¿cómo está todo? ¿Luna? ¿por qué? ¿qué quieres de nosotros? siempre te ayudamos ahí está otra vez el barco gigantesco que está todo lleno de investigadores chicos investigadores y hay científicos incluso he visto muchas veces como han arrasado con barcos pesqueros y no han subido a su barco para hacerle muchas preguntas pero los pesqueros los marineros nunca dicen nada sobre las sirenas ¡María! no sabemos dónde está María e incluso si sigue arriba en el castillo hemos bajado muy rápido chicos María 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 te hemos dicho que no no te metas en el agua dame la pócima María María te bebiste la pócima se la bebió entero no tenía otra ¿cómo que no tenías otra María? se me acaba de la cámara si era para papá ¿no? ¿no? ¿ya para papá? pero la sirenas me lo dijo de mí pero dijimos que se la tenía que tomar papá ¿qué has hecho María? mira ya está aquí ¿qué quieres llevarte la aniza? llévanos a todos contigo ahora o nunca María no dejaré que te vayas en que te conviertas en sirena no voy a dejar que te vayas María no quieras correr no vas a ir a ningún lado María te he dicho que no no ¿por qué quieren meterte en el agua? mirad mirad se acaba de llenar entera ¿ya estás aquí? no voy a dejar que te la lleves ¿qué te está pasando María en los pies? ni hablar ni María ni Arana ¿qué te está pasando María? ¿qué te está pasando? ¿qué veo con esto? bastará así no la reconocerán wow tiene aquí algo está completamente desmayada chicos voy a llevármela tiene algo justamente aquí aquí cada vez pesa más se le está poniendo incluso la cola pero me ha dado así algo incluso me ha pinchado no la sueltes tú no la sueltes está respirando está completamente bien no se preocupe vamos a ir por aquí la compañía que se ha desmayado está